Recientemente se realizó el Consejo Regional del PPD, donde se acordó presentar las voluntades a candidatos a concejales en lista con los partidos comunista y radical, y en el caso de alcalde de Punta Arenas, una propuesta de primarias junto a las fuerzas políticas de la nueva mayoría. En las otras localidades, que se respeten las definiciones comunales, ya sea de primarias o acuerdos, entre otras medidas. Para el presidente del Partido por la Democracia, será esencial tener buenos programas locales. Bueno, yo creo que la crisis política que está viviendo Chile y está viviendo en general la falta de credibilidad de los partidos políticos, yo creo que la dimensión de la crisis la vamos a ver en concreto cuando tengamos la elección municipal. Ahí vamos a ver realmente si hay un cambio de correlación de fuerza, como también vamos a ver el nivel de abstención. Yo creo que mucha gente en esta elección se va a abstener debido a la crisis de credibilidad, al castigo que hay de los partidos políticos, y por lo tanto el esfuerzo, no solamente de la nueva mayoría, sino de todos los partidos políticos, es salir a la calle, invitar a la gente a participar, y bueno, y tener buenas ideas y buen programa de gobierno a nivel local, que es fundamental porque desde el futuro de la región nace de los gobiernos locales. Plantó que lo importante es hoy cómo se generan programas de desarrollo que tengan el compromiso del gobierno regional, que existan estrategias compartidas con los consejeros regionales. Para el presidente del Partido por la Democracia, el futuro de las comunas tendrá mucho que ver con las coordinaciones y las propuestas que se tengan y que la ciudadanía las conozca y participe.